Yo le quiero dar muchas gracias de antemano porque, pues usted conoce la preparatoria HAC, la obra que llevaba años ahí, este, abandonada, y usted la rescató, la licenciada Eva la conoce también, muchas gracias a usted, quiero agradecerle su confianza, agradecerle y reiterarle el apoyo de esta comunidad hacia usted, porque se ha visto, se ha visto el trabajo, yo creo que ya basta de tanta corrupción, ya hemos observado tantos diputados, tres veces, usted sabe de todos los conflictos que se han llevado a cabo actualmente, y creo que ya no los debemos esconder, pero juntos, juntos, reiterando, no, por favor, no acepten 500 pesos, no acepten un plástico, una bolsa, una libreta, porque ese ha sido el problema de tantos años, tantos años que hemos estado reprimidos, yo creo que al fin, al fin, ha llegado alguien que, pues, ha tenido la capacidad de ponerse enfrente, a dar el ejemplo de lo que son los ñañús, de verdad, alguien al fin, en Ixmiquilpan, ha llegado a demostrar el poder que tiene el pueblo ñañú, yo creo que es un orgullo, un orgullo de tantos años de trabajo, usted se le reconoce, y pues, yo lo admiro, de verdad, lo admiro, hay mucha gente en Ixmiquilpan que igual lo apoya, este, yo creo que, pues, es, hay que apoyarlo, hay que apoyarlo, no hay que dejarlo solo, es la oportunidad, de verdad, que, este, el Valle del Mezquital estaba esperando, yo creo que, pues, usted sabe de tantas envidias que hay, pero, al fin y al cabo, chismes que han inventado tantas cosas, de verdad, pero, pues, le reiteramos el apoyo, yo creo que este 5 de julio vamos a ir a votar todos, por Mariano, por usted, y, bueno, muchas, muchas gracias por venir a esta comunidad, y, pues, el apoyo está con usted, gracias.